Bien, aquí estamos para abordar el capítulo 2 del libro Metodologías de la Investigación de Hernández Sampieri y Mendoza Torres. El tema que nos compete hoy es el origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, nada más y nada menos que la idea. Pues bien, las investigaciones en términos generales parten de ideas, eso es como un concepto fundamental, y pueden derivarse de distintas fuentes cuya calidad no siempre es la mejor o que no necesariamente está relacionada con nosotros. O sea, es un tema relativamente ajeno y puede ser incluso totalmente novedoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas ideas deben traducirse en problemas concretos, en objetivos puntuales, y por eso es que hay que identificar cuál es el abordaje que queremos. O sea, el enfoque, que ya lo habíamos visto, puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación de ambos, que es el mixto, pero siempre han de una perspectiva en cuadre, que es la disciplina de la cual se guía centralmente la investigación. Para ello hay motores, motores de ideas para investigar, y tenemos estas cinco fuentes, la inspiración, la oportunidad, la conceptualización, la necesidad de resolver una problemática y la necesidad de cubrir huecos de conocimiento, huecos en ocasiones se le llaman brechas, y en inglés eso se le llaman gaps, cuando se habla en términos de investigación estamos hablando de research gaps. Bien, entonces esos motores, pues son de alguna forma los móviles o las motivaciones hasta cierto punto, si lo queremos ver así, y que son las que nos pueden alentar como investigadores porque algunas de ellas pueden ser totalmente novedosas, u otras simplemente nos animan a proseguir o a continuar una investigación sobre una temática ya existente. Las ideas de investigación, como dicen los autores del libro, representan el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, sucesos y ambientes por estudiar. Para ello conviene mucho conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque no interesa investigar sobre algún tema que ya se estudió a fondo, en términos generales, conviene estructurar más formalmente la idea de investigación y para eso se ve qué es lo que existe previamente, y además se selecciona la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Esto nos lleva entonces a que esa investigación previa de los temas puede ser de varios tipos. En primer lugar, aquellos que están ya investigados, estructurados y formalizados. Aquellos que ya están investigados pero menos estructurados y formalizados. Los que están poco investigados y no estructurados y los no investigados del todo. Sobre estos últimos, como podrá uno deducir, hay más dificultad, puesto que al existir menor cantidad de literatura o menor cantidad de estudios, el esfuerzo del investigador es mayor. Y no solamente eso, sino que en ocasiones, para poder publicar sobre estas temáticas, no se vuelve tan fácil, puesto que existe una brecha, como dijimos antes, que es muy marcada. Sin embargo, no es fácil encontrar esos temas no investigados. Entonces, es aquí donde se hace una búsqueda para buenas ideas de investigación. Y digas que intriguen, que, como dijimos antes, alienten, estimulen en lo personal, es decir, algo que nos apasione, eso es importante, algo que nos guste, porque no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En otras palabras, no es algo inexistente, pero su enfoque sí es distinto. A lo que hemos visto hasta el momento. O sea, ahorita, pues con la pandemia, podemos pensar que el abordaje que se puede hacer sobre la educación virtual, por ejemplo, es muchísimo más rico, porque tenemos más evidencia y más experiencias, que la educación en términos virtuales o a distancia, que se tenía hace dos años antes de la pandemia. Y esto es lo que nos permite elaborar teorías y solucionar problemáticas, porque al verla tan de cerca y al vivirla de una forma tan inmediata, podemos trabajar sobre ella con mayor entusiasmo, por decirlo de alguna forma, y también con mayor evidencia, como lo mencionamos. Así surgen nuevas interrogantes y cuestionamientos, como por ejemplo, todo el abordaje que se ha dado a la temática de salud mental o de higiene mental durante la pandemia, es algo que ya existía, pero que ante la, digamos, la inmediatez y ante la cercanía con que lo hemos vivido, se vuelve también un tema relevante para estudiar. Entonces, ¿cuáles recomendaciones encontramos para desarrollar esas ideas y comenzar una investigación? Pues los autores hablan de examinar temas acotados, es decir, relativamente definidos. Entre más específicos en un tema, es más fácil abordarlo. No es lo mismo enfocarme yo en el campo de fútbol, en el punto central del campo de fútbol desde donde se mueve el balón. No sé cómo explicarlo, pero es una manera de decir, entre más específico sea, mejor. Como decía un investigador cuando escribía un paper, en un paper lo que da es para media idea y cuando mucho para una idea. Pues bien, eso se trata, de eso se trata la acotación. Compartir la idea con amigos y personas informadas o expertas en el tema es muy importante. O sea, gente que haya podido tener experiencia con esta temática o con temas similares. Meditar y escribir, y por eso esta máquina de escribir, como hacer un recordatorio vintage, porque a veces hacer explícito o hacer que emerjan esas ideas que están ahí escondidas en nuestra mente es lo que permite también como llevarlas a buen término. Reflexionar sobre una idea para enfocarnos en algún aspecto es también interesante. A veces estas vivencias que hemos tenido cerca, pues nos permiten profundizar en ellas. Por ejemplo, uno podría pensar ahora en la pandemia, ha fallecido desafortunadamente mucha gente. Pues bien, si uno quisiera analizar el dolor humano o la relación y la cercanía que hay con estas realidades, pues es algo que nos permite también reflexionar con mayor cercanía. Y finalmente relacionar nuestras ideas y experiencias con ellas. Bien, hay algunos ejemplos, en realidad hay muchos, ¿verdad? Porque aquí se podría ver ejemplos como los que mencionamos, el fútbol, la medicina, es decir, hay temáticas que parecieran distantes de alguien que estudia negocios, administración, o está en ciencias sociales, pero que no son distantes en realidad de otras como la ciencia. Simple y llanamente existen entornos o contextos donde convergen esas diversas experiencias. Hay aquellos otros temas, pues no sé, pensemos en educación, pensemos en cuestiones comunitarias o en fenómenos como la inmigración, y luego también en redes sociales, por ejemplo. Es todo mundo y uno podría pensar, bueno, es un tema trillado. Sí, efectivamente lo es. Pero dependiendo del abordaje que hagamos, le podemos dar una concepción y una experiencia novedosa. Hasta aquí entonces este capítulo 2, que lo que nos ayuda es también como alentarnos a lluvias de ideas para mejorar. De modo que los conceptos básicos son estos relativamente ya conocidos, enfoques de investigación, fuentes generadoras de ideas, y bueno, pues ver de qué manera podemos innovar en ese acotado contexto que le llamamos el saber y el conocimiento.